Yo me hiciera rico, que yo me hiciera rico, si tú me lo dieras. Ha ido genial. Aquí se trabaja mucho, mucho. Se puede conseguir todo lo que quiera. Un enriquecedor. Satisfecho, sí, mucho. Una muy buena experiencia. Me habían hablado de este curso y es una experiencia que recomendaría a todos aquellos que empiezan en la odontología. Mi experiencia en el curso es inmejorable, la verdad. Me he sentido muy arropado por la gente y el nivel que he encontrado aquí ha sido un nivel extraordinario, elevadísimo. He hecho elevaciones de seno y hemos hecho técnicas muy fuerte en bloque. De todos los cursos que he hecho ya en mi diletada vida profesional, pues la verdad es que es uno de los más completos y de los que me encuentro más satisfecho, tanto por el nivel y calidad de los profesores como por la organización del mismo. Soy el doctor Paolo Pudu, soy italiano y estoy haciendo un máster con formación de implantología y ya estoy al segundo curso aquí en Santo Domingo. Empecé el curso en octubre con implantes sencillos y hice alguna elevación de seno traumática y ahora poco a poco va subiendo el nivel y, por ejemplo, en este curso llevo solamente el segundo día y ya he puesto 14 implantes y he hecho una rehabilitación superior total prácticamente. He hecho una elevación de seno abierta, mi primera elevación. Soy el doctor Andrés Barassi, soy italiano y estoy aquí en este curso de formación de implantología porque me recomiendo a mi compañero de Italia. Bueno, ahora estoy aquí en Santo Domingo a hacer práctica con todo el equipo de Soriano. Un buen equipo, estoy imparando muchísimo, una buena experiencia. Hasta ahora he colocado un 16 implante. Quiero volver a través de este curso. Soy doctor Segura de Lago, de Valencia. Es la segunda vez que vengo con el grupo de Ismael Soriano. He vuelto ahora en febrero para poder realizar lo que quería. Estoy bastante satisfecho con el rendimiento del curso, pues he hecho varias elevaciones de seno, varios injertos en bloque de rama mandibular en la zona de los incisivos. Luego también expansión de cresta con colocación de implantes, también las elevaciones de seno a la vez también con colocación de implantes. Hice un curso de implantología básica en octubre y aprendí los fundamentos básicos de la implantología y ahora estoy haciendo un curso de implantología intermedia, donde ya he hecho cirugías más avanzadas, elevaciones de seno abiertas, expansiones crestales, implantes post-extracción más complicados, etc. Se van cumpliendo mis expectativas, voy notando mi progreso, igual que lo voy notando en mis compañeros, que son magníficas personas. En ellos tengo un gran apoyo y, por supuesto, la experiencia y el saber hacer de nuestros profesores. Yo le he recomendado a más amigos. Yo vengo por un amigo y aconsejaría, sin ningún tipo de dudas, a compañeros que quisieran hacerlo, vamos, totalmente. ¡Suscríbete al canal!